Ya se fueron. Ahora sí a descansar, a recostarse y se pasa a sentir mucho mejor. Sí, pero se acuesta usted conmigo. Ah, no. Eso sí que no, chiquito. Sí, sí. Sí, a mí me da mucho miedo dormir solo. Sí, pero a mí me da mucho miedo dormir acompañado. ¿Y si viene el coco? Le damos un susto al coco. Véngase. A dormir. Duérmase mi niño, duérmase me ya, porque viene el coco y se lo comerá. Y este niño chulo que nació de día, quiere que lo lleven a comer sandía. Y este niño lindo duerma poco a poco, porque así despierto le patina el coco. Muy bien. Hoy amaneció usted bastante más calmado. ¿Espera que tengo buena cara? Muy buena cara. Yo creo que pronto estará bien del todo, maestro. Yo también. Ah, si sale usted a tomar el aire, por favor, tráigame un poquito. El que nos mandaron ayer ya se está terminando. Bueno, le voy a traer un poquito, pero no se mueve de aquí a aquí. Se está quietecito. Ahorita regreso. Claro, yo aquí me quedo quieto. ¿Para qué voy a salir? Me quedo hablando con mi secretaria. ¿Con quién? Con mi secretaria, la señorita Nelson. ¿La señorita quién? Señorita Nelson. ¿Quién está? Aquí la señora. Ah, perdóneme, maestro, es que no se lo había presentado a usted. Discúlpeme. Es simpática. Hoy vino vestida de espor, pero es muy seria. ¿Ah, sí? Muy seria. Sí, señorita, el maestro de maestros. Manantial de la sabiduría. Mi consejero. Mi padre. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no. Mire usted. La señorita Nelson. Es mi secretaria, mi confidente y mi amiga. A él le debo todo lo que soy, señorita. Siéntese. Siéntese, vamos a leer un cuento muy gracioso. Se trata de la desintegración del átomo a martillazos y su relación con las vitaminas polifacéticas. Agárralo. Que tengan estos platos, por favor. Con cuidado, con cuidado. Ahorita vuelvo. Por fin llegó usted. Entre, por favor. Todos lo están esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está usted, Mr. Churchill? Oiga, yo no soy... Comprendo, comprendo. Respetaré su incógnito. Con permiso. Oiga, ¿usted quién es el viejito este? No le haga caso. Está medio chiflado. Imagínese que cree que todo el mundo es Churchill. Qué lástima, hombre. Y no parece muy decente, muy correcto. Es una verdadera pena. Él ignora que yo soy el verdadero Churchill. Venga, lo voy a presentar. Tengo el gusto de presentarle al señor Mendieta, senador y presidenciable. Mucho gusto, joven. ¿Juega usted al billar? Pues de vez en cuando, sí, como distracción. Bueno, pues aquí tiene usted este taco. Y vamos a ver qué tan bueno es. ¿Le pone usted tiza? Sí, para no dar chis. Yo salgo primero. ¿Y eso por qué, mi presidenciable? Porque me da la gana. No, así ya con educación, pues todo se puede hacer. ¡Qué barbaridad! Es la primera vez que fallo en 20 años. Le toca a usted. Y conste que no se la dejé muy fácil que digamos. Yo la tiraría de cuatro bandas. No, 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 no. Es mejor de bola a bola. No le haga usted caso a esta bola de locos y tírela como le dé la gana, pero pronto. Bueno, yo la voy a tirar, por eso digo, ¿verdad? Así, tres bandas, no, aquí tiene corbata. No, señor. Voy a agarrar baranda, jaladita, viene. ¿Qué barbaridad? Increíble, estupendo. Y la hizo, qué barbaridad. Y las que siguen, las que siguen a su salud, Ram Berset, combinado con Macé. ¡Estupendo! ¡Grandioso! Es usted un verdadero fenómeno. Con usted no se puede. Yo no juego más. No les haga caso, caballero. Esos locos solo sirven para molestar. Venga conmigo. No has de que apuntarme mis carambolas. Vamos a jugar una canasta, siéntese. No sabe lo penoso que es estar entre locos. Usted es la que los cuida, ¿verdad? Sí. Seguramente uno de ellos le diría que es Churchill, ¿no? Sí. Uno que es muy correctito. Oye, usted, pero no es, ¿verdad? Claro que no. Si lo sabré yo, que soy la reina de Inglaterra. Corte, por favor. No es correcto hacer esperar a una dama. Corte. A cien pesos el punto, ¿no? Como usted quiera. Ayer tuve un día tremendo. Perdí trescientos mil pesos. A ver si puedo reponerlos con usted. Pues hágale la lucha, mi reina. Qué barbaridad, qué juego. Seguramente tendrá usted todos los comodines y los tres colorados. Yo no tengo más que tapones. Pues el mío no está muy bueno que digamos. El doctor Saldívar lo necesita, señor. Hombre, apenas agarran un buen juego y luego lo va a molestarlo. De modo, tendremos que seguirle después. Creo que este haces de usted. Gracias.